Cualquiera. Roberto, hoy tus hijos te vieron meter un gol de fuera del área otra vez. ¿Cómo los viste a tus hijos? ¿Cómo te recibieron? No, bien, justo los encontré, sabía que estaban por ahí en ese sector que van siempre, así que... Yo juego por y para ellos, así que esos son los que más sufren, mi señora es la que me banca cuando nos va mal, con cara de traste, enojado, así que es un desahogo para mí, para el grupo, que necesitábamos el triunfo, después el gol es un dato de colo. Pero cada vez que entras, funcionas y encima si convertís, mucho mejor, ¿no? No, 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 cada uno tiene claro el trabajo que tiene que hacer y si es así, no va a ir bien. Así que hoy me tocó hacer el gol a mí y mañana le puede tocar a otro, lo importante es que sumemos. Si es día 3, mejor. ¿Qué rescatas de este triunfazo y qué sigue para vos? No, que hoy creo que entendimos lo que nos jugábamos, volvimos a ser el instituto que pretendíamos, que pretendemos. Ese equipo intenso, incómodo, que no da ninguna pelota por perdida, que juega a finales todos los fines de semana, así que contento por el triunfo, porque necesitábamos ganar en casa y volver a sumar. ¿Un mensaje para el hincha y para tus hijos? No, no, al hincha siempre lo dije, desde que llegué, el cariño que nos demuestran, llenan la cancha, hacen un esfuerzo enorme por estar, es agradecimiento. De parte del grupo siempre lo dijimos y no nos vamos a cansar de repetirlo. Gratitud hacia la gente, siempre nos tratan muy bien, nos apoyan, nos bancan. Nosotros queremos sumar y ganar siempre, a veces no sale, a veces no, pero el equipo siempre lo da todo, así que agradecerle a la gente. Gracias, Roberto. No, por favor.